¡Pero sí puede! ¡Se ha calado! ¡Handa, qué chimpies! Marta, si dejo el móvil aquí, ¿qué pasa? ¡No! ¡Me cago en tu madre! ¡Qué guarras! ¡Qué guarras! ¡Qué guarras! ¡Qué guarras! ¡No! ¡Claro, si por lo suyo son negras, no se nota! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡A mí me fue! ¡Mira! ¡No! ¡No!